Videos de ovnis captados sobrevolando los cielos de nuestro planeta, podemos encontrarnos todos los días en diferentes plataformas. Luces extrañas como misteriosos objetos son captados que para mucha gente es normal observar en el cielo. Sin embargo, objetos o misteriosas luces captadas descendiendo a las montañas o incluso en las ciudades, son de esas grabaciones realmente inexplicables y aterradoras que nos hace creer que seres de otros mundos ya estarían con nosotros. En este nuevo video presentaremos 5 impactantes grabaciones de ovnis que han sido captados descendiendo. Número 5 En Estados Unidos, un hombre que caminaba por el campo se encontró con un extraño objeto ovalado en el suelo dentro de un terreno. Agarra su teléfono y comienza a grabar mientras camina a un lado de la propiedad. Viendo de cerca no se puede detallar bien lo que sea esta cosa, igual pudo ser solamente una casa. El hombre asegura que era un ovni o algo que nunca había visto. Veamos el video. ¿Qué crees que haya sido esta cosa? ¿Un ovni real o simplemente una casa? En Argentina, un hombre que volvió a su casa en la noche, capta el momento en que un extraño objeto va descendiendo hasta desaparecer detrás de un árbol. Este objeto tiene una forma extraña y es brillante, no parece ser un dron o algún otro objeto conocido. Veamos la grabación. Este video que fue subido en TikTok, el dueño asegura que era algo que nunca había visto, tenía forma ovalada y donde al parecer habría descendido, nadie lo encontró. ¿Qué crees que haya sido esto? ¿Un ovni real? Número 3. La siguiente grabación, dicen fue captada en el mar de Indonesia. Unas personas graban un extraño objeto que va descendiendo lentamente hasta ingresar en el mar. El ovni o lo que demonio sea, tiene una forma de cigarro y no emite sonido. Veamos la grabación. ¿Qué crees que haya sido esta cosa? ¿Un objeto del espacio? Muchos dicen que naves espaciales tienen sus bases ocultas en las profundidades de los mares de nuestro planeta. ¿Tú crees que esta sería una prueba más de ello? ¿Qué crees que esta sería una prueba más de ello? Número 2. La siguiente impactante grabación fue captada por una mujer. Desde afuera de su casa, capta un increíble objeto luminoso que viene descendiendo hasta topar suelo detrás de unos árboles. El ovni no emite ningún sonido y la mujer se pregunta ¿qué es esa cosa? Veamos el video. What the fuck is that? Oh my gosh. What is that? What is that? What the fuck? Bro. Is that a fucking UFO? Oh my gosh. What the hell? No. Right there. Oh my gosh. I'm freaking out. Bro. Oh my gosh. Sin duda alguna, esta es una impactante grabación de luces u objetos extraños aterrizando. ¿Es un ovni real o un video fake? ¿Tú qué opinas? Número 1. Por último tenemos una increíble grabación que fue captada en Chile, del que aseguran grabar un platillo volador aterrizando. Este objeto se encuentra lejos y aunque viendo de cerca no se puede detallar bien, el dueño de la grabación asegura que es un auténtico ovni. Sin duda Chile es uno de los países donde más avistamientos ovni se captan todos los años. ¿Tú qué crees? ¿Esta grabación sería otra prueba más que no estamos solos en el universo? ¿Esta grabación sería otra prueba más que no estamos solos en el universo? ¿Esta grabación sería otra prueba más que no estamos solos en el universo? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?